Para esta jornada de deliberación se esperaba contar con un auditorio lleno por los temas propuestos, sin embargo, la desconfianza y experiencias negativas de los artesanos los llevó a ser escépticos. Es importante recoger cada uno de los criterios porque estos documentos tienen que ser construidos en el territorio y hay muchos problemas que el sector artesanal tiene y la intención es de que este documento unifique la normativa ya existente porque tenemos ya un par de leyes que están vigentes y que tienen una serie de beneficios, incentivos y derechos que los artesanos han defendido por muchos años. Sobre este tema existen aprobadas dos propuestas en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa. En la comisión hemos recibido más de dos propuestas que hemos incluido como insumos para el tratamiento del nuevo proyecto de ley. Esta fue la ocasión propicia para que los representantes de los gremios artesanales encaren al legislador Daniel Mendoza las carencias y problemas que deben afrontar. El Estado no ha asumido su responsabilidad con el sector artesanal, con el Banco de Fomento anteriormente y ahora Banco de Ecuador. No han asumido las responsabilidades, no se han asumido las responsabilidades con la Corporación Financiera Nacional, como decía el compañero, proyectos de gran valía, pero que se quedan solo ahí, señor Asamblea. Lo que aquí se discutió, se asegura una vez más, servirá como insumo para determinar la ley final. Y justamente eso terminará siendo sistematizado, transcrito, presentado en la comisión para que nosotros como asambleístas que estamos responsables de este documento podamos debatir al interior de la comisión primero para presentar un informe al pleno. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Nosotros no queremos ponerle fecha.